¿Newton? Sí. A ver... Una pinza de billetes, 47 dólares y 32 centavos, un carnet de conducir de Florida, una gorra de béisbol, un pin, un paquete de chicles y un... lo que sea esto. Esto no es mío. ¿Qué no es tuyo? El pin. Yo nunca... ¿Y si hubiera un lugar? Un lugar secreto, donde nada fuera imposible. Increíble. Un lugar milagroso. Donde podrías cambiar el mundo. Un lugar invisible. M Waters... Que media es tuyo. ¿Quieres ir? ¡Gracias!